Bueno, pues vamos a continuar en este seminario de la seguridad hídrica y su relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables. Gracias, dando paso ahora a Benigno López, responsable del área ambiental de Masesa, quien nos va a hablar sobre el papel de los operadores de servicios para contribuir a la mejora de la seguridad hídrica. Muchas gracias. Benigno es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y ha complementado su formación con el Máster de Gestión Empresarial y el Programa de Perfeccionamiento Directivo de la Fundación San Pablo CEU y el Programa Ejecutivo de Gobernanza del Sector Público de Sade. Comenzó a trabajar en Masesa como responsable de la planta de compostaje de lodos. Luego pasó al área de gestión ambiental y actualmente es el responsable del área ambiental de la empresa, desde la División de Medio Ambiente, con actividades como las relacionadas con la economía circular, la educación ambiental, la eficiencia energética e hídrica, así como los temas relacionados con las políticas climáticas y la protección de la biodiversidad en el ambiente de nuestro entorno y competencias. Le damos la palabra y pedimos que nos ajustemos a los tiempos. Muchas gracias. Como os decía, que creo que no habéis oído, darle la enhorabuena y las gracias a la organización por haber contado con Emma César. Como bien ha dicho nuestro director, estáis en vuestra casa y espero que así os estáis sintiendo. Voy a intentar concretaros cómo desde una empresa local garantizamos la seguridad hídrica. Creo que las charlas anteriores han encuadrado perfectamente el tema y ahora cómo un operador local de agua es capaz de asegurar esa seguridad hídrica, esos conceptos de derechos humanos, de One Health, etcétera, y cómo de manera práctica lo estamos haciendo. Para que os podáis situar, tengo que mencionar por lo menos geográficamente dónde nos situamos, sobre todo para los que estáis en streaming y estáis en América Latina. EMA César presta el servicio de abastecimiento y saneamiento a la zona metropolitana de Sevilla, en concreto a la zona, una población, para los que estén en América Latina, que está en la zona suroeste de España. Damos servicio de abastecimiento a un millón de personas de agua en baja y otros 400.000 de agua en alta. Prácticamente tenemos la responsabilidad, con lo que ello supone, de garantizar un servicio de agua de 24 por 7 a prácticamente un millón y medio de personas. Nos abastecemos de agua superficial en un 99,5% de unos embalses que tenemos en los ríos Rivera de Huelva y Rivera de Cala, que son afluentes del río Guadalquivir, en el último trapo. Con lo cual, estamos en lo que se determina en España por su demarcación geográfica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta es una imagen que tenéis ahí del pasado lunes, del SAI de la Confederación, y ahí veis perfectamente la situación en la que se encuentra la Confederación Hidrográfica. Afortunadamente, nosotros estamos en la unidad territorial del VIAR y del Rivera de Huelva, y como veis ahí, somos de los que razonablemente mejor estamos. Pero, como veis ahí, lo que se denomina la zona de regulación general, la situación es bastante dramática. Pero, ¿qué ocurre? Que una empresa como la nuestra, y yo llevo ya algunos años en ella, el tema de la sequía, el problema es que empieza a ser recurrente y más grave. Pero sequías siempre hemos vivido en esta latitud. Siempre. Y ahora vais a ver algunos ejemplos de resiliencia que esta empresa lleva haciendo ya y poniendo en marcha hace años. Pero ejemplos de sequía los tenéis ahí en la gráfica. Estuvimos a principios de los años 80, otra muy fuerte a principios de los años 90, y actualmente estamos viviendo otra, que como veis en las gráficas ahí, a excepción del año 18, que estadísticamente se puede considerar casi un aulier, y ahora lo vais a ver, esta sequía llevamos casi 6 o 7 años metiendo menos agua en los embalses de lo que estamos sacando, para ese millón y medio de personas. Os digo lo del aulier porque fijaros en los datos del año 2018, se corresponden prácticamente a 10-12 días de agua. Es decir, en 10-12 días recogimos prácticamente el 80% del agua que recogimos aquel año. Es decir, que podríamos considerar que el año 2018 es un aulier en esa serie histórica, con lo cual llevamos prácticamente 6 años de sequía. Con lo cual es una cuestión en la que una empresa, como os decía, de esta latitud, pues estamos razonablemente entrenados. Otra cosa es que las circunstancias, en este caso, nos están rompiendo todos los datos de la serie histórica, todos los datos históricos que tenemos. Y hasta ahora, ¿cómo hemos ido resolviendo esta situación de sequía? Pues diría que casi de la manera casi más fácil, pues un embalse por decenio. El primer embalse es el embalse de la Minilla, que se construyó a finales de los años 40, es el primer embalse que le dio abastecimiento a la ciudad de Sevilla de agua superficial. Y a partir de ahí se ha ido construyendo un embalse, pues conforme íbamos afrontando una situación de sequía. Eso era lo razonablemente fácil incrementar la capacidad de almacenamiento, hasta lo que tenemos ahora del orden de 640-650 hectómetros, lo que somos capaces de almacenar. Pero si veis la gráfica de abajo, parece que esa situación ya no es la solución. Es decir, si nosotros vamos aumentando la capacidad máxima, pero fijaros cuál es el volumen captado. Es decir, podemos generar un nuevo embalse, pero si después nos va a ser difícil, capaz de llenarlo, pues parece que no es la solución. Evidentemente hay que buscar nuevos recursos, es una alternativa, pero quizás un embalse, primero porque la Comisión Europea ya, en este caso, ya es una cuestión que ya está completamente fuera de lugar. Pero veis que no parece lógico que la construcción de un nuevo embalse sea la situación. ¿Qué nos hemos ido centrando a partir de entonces? Hasta la situación de sequía actual, me refiero. Elaboramos un manual en el año 98 con todas las experiencias de la sequía desde el año 93 hasta el año 95. Construimos una instalación de aprovechamiento de aguas de proceso, que es lo que aparece ahí con el acrónimo de IAP en la estación del Carambolo, donde todas las aguas de proceso de la estación de tratamiento de agua potable se van reutilizando y dan servicio de abastecimiento equivalente a una población como Alcalá de Guadaira, que tiene 70.000 habitantes. Es decir, que todo el agua de proceso de una estación de tratamiento que hace años vertíamos, pues ahora reutilizamos en el propio proceso y da más o menos garantía de abastecimiento a una población de 70.000 habitantes, como decía. Hubo una importante renovación desde entonces hasta ahora en la renovación de redes. Vais a ver los datos ahora de cómo hemos ido reduciendo las fugas y las pérdidas. Eso es absolutamente vital. Es decir, no tiene sentido que nosotros le pidamos un esfuerzo al ciudadano en el ahorro o en su servicio, mientras que por nuestras conducciones se están perdiendo grandes cantidades de agua. Ahora vais a ver la situación. Y después, lo que nosotros llamamos el plan 5, contar. Es decir, la métrica en el agua es imprescindible. Lo que no puedes contar difícilmente lo puedes mejorar. Hay que medir el consumo de cada una de las familias. Eso es imprescindible. Y lo que nosotros llamamos el plan 5 es el plan de individualización de contadores. Sabéis que en el entorno de Sevilla, concretamente en el casco histórico, se tiende a que hay contadores comunitarios. Y es la comunidad la que paga el suministro general, independientemente del número de usuarios, del número de ciudadanos que tenga la vivienda. Es imprescindible sectorizar los consumos. Y con todo ese tipo de políticas, fijaros lo que hemos ido consiguiendo en los últimos años. La gráfica de arriba, a mí me gusta decir que es el mayor, pues diría que ambiental y de resiliencia climática que los ciudadanos de Sevilla, y que conocen poco, porque desde Masesa quizás no somos capaces de comunicarlo suficientemente bien, el mayor éxito que hemos tenido. Fijaros cómo en cada uno de los periodos de sequía se da un escalón que después no se vuelve a recuperar. Fijaros el de principios de los años 90. Es decir, a principios de los años 90, cada sevillano consumía del orden de 176 litros por habitante y día. Ahora mismo estamos rondando un poquito más de 100, la media, pero ya hay del orden de un 40% de los sevillanos que consumen menos de 95 litros por habitante y día. Es decir, eso es un ejemplo de resiliencia. Es decir, necesitamos la mitad de agua que hace 32 o 33 años. Es decir, extraemos bastante menos agua del sistema. Hace, en el año 91, extraíamos del sistema prácticamente casi 200 hectómetros cúbicos de nuestros embalses. Ahora difícilmente llegamos a 100. Es decir, la menor precipitación que estamos recibiendo, ya habéis visto, en los últimos años, nos está permitiendo que a día de hoy sigamos pudiendo dar un servicio de cantidad y calidad 24 por 7. Entre otras cosas por la cuestión que habéis visto arriba. Esta, la parte superior, ha sido principalmente Ciudadanos, por supuesto con campañas de concienciación por parte de la empresa. Es decir, yo siempre digo que somos la única empresa que publicita que no se consuma su producto. Es decir, cuanto usted menos consuma, es decir, cuanto más consumo, más le penalizo en la política tarifaria que tenemos. Eso suele ser lo contrario justo de cualquier otro tipo de empresa comercial. Eso, como digo, es el esfuerzo que ha hecho el ciudadano, pero la gráfica inferior es el esfuerzo que ha hecho la compañía en la reducción de las pérdidas. Fijaros cómo estábamos en el año 97, por encima del 35%. Parece que no tiene mucho sentido que le exijamos al ciudadano una política de ahorro cuando por nuestras conducciones, pues el 35% del agua se pierde en nuestras conducciones. El esfuerzo es evidente y ahora estamos por debajo prácticamente del 10%. Yo siempre decía que estamos ya casi en pérdidas basales, pero hay un compañero que siempre me enseña que está aquí que siempre me dice que de pérdidas basales nada, que eso hay que llevarlo mucho más abajo porque el peor agua es el que no se tiene. Con lo cual seguimos invirtiendo en renovación de redes para seguir bajando ese índice. Ese índice que os digo que en relación a la comunidad autónoma a nivel nacional y demás es un índice del que Masesa puede estar orgulloso. Tanto ese como los sevillanos de la gráfica superior en cuanto a evolución del consumo por habitante y día. La gráfica de habitante y día es lo que os decía con esta de aquí. Tiene que ver con la cantidad de agua que nosotros extraemos del sistema. Necesitamos menos agua para garantizar el servicio a un millón y medio de personas. Eso nos hace bastante más resilientes. No necesitamos más embalses. Simplemente lo que necesitamos es gestionar mejor esos volúmenes de esos embalses para llegar a los 96 hectómetros que es la demanda de salida que tiene nuestro sistema. Tiene realmente más. Son 96 de agua de boca más la evaporación que está en torno a 30-40 hectómetros más los caudales ecológicos. Es decir, necesitamos del orden de 160-170 hectómetros al año. Es lo que necesitamos que se introduzca en el sistema para, como nosotros digo, no sacar monedas de la hucha. Y esta es la situación actual. Esta gráfica es del lunes. Estos son datos frescos, frescos, del lunes. ¿Veis ahí la situación? ¿Os acordáis del año 2018? Si veis la gráfica del año 2018, donde contábamos con todos los embalses, aliviando de los embalses. Y fijaros cómo ha ido la evolución de la tendencia de la gráfica. La situación es que entramos en el otoño en una situación donde nos empezaban a sudar las manos, algunos, porque la situación era dramática. Los que estáis aquí tenéis una edad relativamente joven, pero aquí no habéis vivido cortes en el suministro. No sabéis lo que es un corte en el suministro de abastecimiento. No tenéis una idea de que abréis el grifo y no salga agua. El drama que eso supone para el ciudadano y para los 800 compañeros que conformamos la empresa. Es una situación completamente... Y a principios de otoño se nos empezaba un poco a remover las costuras. Afortunadamente, veis cómo ha subido un poco la situación actual y, bueno, ni muchísimo menos. Estamos en una situación, llamémosle bollante, pero evidentemente estamos mejor que estábamos antes. Fijaros los datos de la parte superior derecha, las aportaciones de los años hidrológicos 2021, 2022, 2023. Es decir, absolutamente ridícula. Recordaros que solo de consumo necesitamos del orden de 100 hectómetros. Si le sumamos evaporación más caudales ecológicos, 150, 160. Es decir, la situación era muy dramática. Ahora mismo este año hemos recogido nuestros embalses aproximadamente lo que necesitamos. Digamos, le hemos echado un año la pelota adelante a las situaciones más dramáticas de cortes en el suministro o de pérdida de la calidad. Por eso tenemos la fortuna de tener un agua excelente en origen, procedente de la Sierra de Norte de Sevilla y Sierra de Huelva, y tomar agua de otras fuentes, como puede ser el río Guadalquivir, la calidad no tendría nada que ver. Eso supone un estrés para el tratamiento en nuestras instalaciones. Con lo cual, las gráficas que continúan a partir de la negra, como veis ahí, son situaciones con los datos de la sequía del año 91-95, con la serie histórica T100 o con la peor serie histórica. Es que los datos estadísticos que tenemos los está destrozando la última serie histórica. Las peores series de aportaciones que teníamos en el año 91-95 se han quedado muy cortas a las que tenemos ahora. Con lo cual, habéis visto lo que hemos hecho hasta ahora, pero parece que por los periodos de recurrencia que viene la sequía no va a ser suficiente. Es que tenemos que seguir haciendo más cosas. Es decir, hasta ahora hemos hecho razonablemente bien los deberes, seguimos dando un servicio de 24 por 7, a pesar de las circunstancias que hemos tenido, pero tenemos que seguir haciendo algo más. El primero, lo ha dicho nuestro director de servicios corporativos, el Objetivo 90. Cuando planteamos el Objetivo 90 hace un año y medio, dos años, nos pareció un poco, bueno, a ver si conseguimos llegar por debajo de 100. Es que ya hay muchas familias que están en 95 litros por habitante y día. O sea, el Objetivo 90 empezamos casi a acariciarlo. Recordar que estábamos en 172 a principios de los años 90. Y eso lo está haciendo el ciudadano con su conciencia. Convenios con grandes usuarios, con grandes industrias, para que vayan optimizando sus procesos. Parece lógico que lo mismo que se le pide, se le exige o se le solicita al ciudadano, también se le exige a la industria. La telelectura. La telelectura, bajo nuestro punto de vista, va a ser la revolución de la transformación digital en el sector del agua en este tipo de empresas y con esta magnitud, insisto. Os decía antes, la individualización de contadores, lo siguiente es tener telelectura inmediata de lo que ese ciudadano está consumiendo, para detectar una fuga de manera inmediata, para detectar la información desde el punto de vista ambiental, de facturación, social, que tiene la telelectura. Y os pongo un ejemplo muy claro. Para personas de la tercera edad que tengan esa aplicación de la telelectura, si no tienen un consumo en 6, 7, 8 horas, se puede generar un aviso de que, oye, pues a lo mejor esta persona ha tenido algún tipo de problema o de inconveniente. Imaginaros el ámbito que se abre con esa telelectura. Desde el punto de vista de la oferta, tenemos que seguir buscando recursos. No nos podemos seguir quedando y decir, tenemos nuestros embalses, tenemos que ir cada vez a más. Y, no sabéis, nuestros embalses dentro de lo que cabe están un poco antropizados, están en una zona de dehesa razonablemente protegida, donde no tenemos muchísimos problemas, pero ya tenemos problemas de especies invasoras en algunos de nuestros embalses. Especies invasoras suponen problemas en la aducción de nuestros embalses porque se colmata la aducción de mijillón cebra, etc. Y la tubería está completamente colmatada. Os hablo de tuberías de 2.000 milímetros de diámetro. Y estas son las circunstancias en las que nos encontramos ahora. Telelectura, seguir incidiendo en el ciudadano para que cada vez vaya bajando su consumo hasta los 90 litros por habitante y día. Y la gobernanza, es decir, hasta ahora, la gobernanza del agua cada vez tiene que ser más participativa con el ciudadano. Cuando yo estuve en esta empresa, la relación era prácticamente casi unidireccional. Es decir, en más, eso tomó una serie de decisiones y el usuario, bueno, pues las asumía y ya está. Ahora hay que empezar a, como mínimo, informar. Informar en el momento, no a posteriori. Y para eso nosotros hemos creado, como también ha dicho nuestro director, el observatorio del agua. Y después seguir buscando nuevos recursos. ¿Por qué no una desalación? Parece que el hecho de que nosotros estemos a 60, 70 kilómetros de línea recta del mar, parece que la desaladora es una cuestión que queda muy lejos. Yo digo que a mí me quedan 18, 19 años para jubilarme y yo no sé si la veré, pero el proyecto, estoy seguro que lo voy a ver. El proyecto de una desaladora para la ciudad de Sevilla. Porque las circunstancias climáticas, como bien han expuesto los compañeros antes, están ahí y nosotros ya la estamos viendo con la serie histórica. Y después, las aguas regeneradas. Sevilla regenera el 1% de las aguas que depura. Parece que ahí tenemos bastante margen de mejora. Parece que ahí tenemos mucho margen de mejora. Nosotros vertemos al medio del orden de 75 hectómetros cúbicos y regeneramos 600, 700.000. Debemos de llegar como mínimo al 10% para riego de parques y jardines, incrementar la resiliencia climática y la adaptación al cambio climático en las ciudades a través de zonas verdes. Esas zonas verdes no pueden proceder ni de agua del subsuelo, ni, por supuesto, ni de agua potable. Tiene que venir de las aguas regeneradas. Y ahí es donde, por ejemplo, será, me gustaría pensar que en el próximo decenio, donde tenemos muchísimo margen de mejora. Y yo, por mi parte, agradeceros el tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.